Bien, pues, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. El día de hoy, 25 de marzo de 2022, llevaremos a cabo la conferencia Institucionalización y Transversalización de la Perspectiva de Gente. Sean todos bienvenidos a esta actividad que nos une como parte de una comunidad educativa siempre en movimiento. Vamos a felicitar a los participantes que se encuentren presentes en la plataforma de videoconferencia, que mantengan en silencio su micrófono y agradecemos la presencia de que nos acompaña a través de la transmisión en vivo por las redes sociales. El día de hoy, vamos a tratar de cabo la conferencia Institucionalización y Transversalización de la Perspectiva de Género a cargo de la licenciada Evelyn Magaly Sánchez Gutiérrez. Nos distingue con su presencia la doctora Rocío Ruiz de la Barrera, directora general del Colegio del Estado de Hidalgo. Muy buenos días a todas y todos. Nos distingue también con su presencia la maestra Amalia Valencia Lucio, directora general de la Unidad Institucional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo. Bienvenida. Buenos días a todas y a todos. También está con nosotros la doctora Concepción Gómez Juárez, secretaria académica del Colegio del Estado de Hidalgo. Buenos días, bonito viernes. Agradecemos la presencia de profesoras y profesores, de estudiantes de los diferentes niveles del sistema educativo hidalguense, y de todas las personas que se encuentran en nosotros. Sean todas y todos ustedes bienvenidos. Gracias. A continuación, cedemos la palabra a la doctora Rocío Ruiz de la Barrera, directora general del Colegio del Estado de Hidalgo, para que nos dé la bienvenida a esta actividad. Pues nuevamente, sean todos ustedes bienvenidos, muy buenos días, y bueno, pues, agradecer desde luego la atención a la presente convocatoria, y de manera particular, agradecer el respaldo y la presencia de la maestra Amalia Valencia. Muchas gracias por estar acompañándonos en esta actividad que con mucho gusto hemos organizado, y por supuesto, saludar de manera también muy especial a Evelyn Magali Sánchez. Muchas gracias por aceptar la invitación, porque, bueno, pues, sabemos que nos vas a compartir, Evelyn, información que es sumamente importante para que todos la tengamos presente, porque hablar de transversalidad es tener presente el tema en todas las actividades a lo largo de todo el día, en todos los lugares que podamos estar, así que es por demás e importante, y desde luego a cada una de las asistentes que están con nosotros, de los asistentes que nos acompañan, porque yo estoy cierta de que van a disfrutar esta conferencia. Sean todas y todos bienvenidos, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Gracias, doctora. A continuación escucharemos el mensaje de la maestra a la institución, directora general de la institución para la igualdad entre hombres y hombres. Adelante, maestro. Gracias, doctor Edgar. Muy buenos días a todas y a todos. Me da mucho gusto saludar a la doctora Rocío Ruiz de la Barrera, directora general del colegio del estado de Hidalgo, a la doctora Concepción Gómez Juárez y a la psicóloga Evelyn Magaly Sánchez Gutiérrez por su participación y también saludo a la titular de la unidad institucional para la igualdad entre mujeres y hombres del colegio a la licenciada Ofelia Bonilla y al personal administrativo y académico académico y a los alumnos que el día de hoy nos nos van a escuchar. Yo quiero decirles que en el marco del día naranja de la campaña UNITE para poner fin a la violencia contra las mujeres y niñas es un esfuerzo de de varios años que se tiene con la finalidad de de prevenir y eliminar la la violencia de género de las mujeres y niñas en todo el mundo. Reconozco y agradezco las actividades que se hacen en el colegio del estado de Hidalgo con la finalidad. Se cerró su micrófono puede abrirlo maestra Amalia porque ya no se escucha. Perdón que al en el transcurso de estos años de la gestión del licenciado Omar Fayad Meneses que trae en el eje transversal de perspectiva de género de igualdad de género hemos estado trabajando y me da mucho gusto el poder estar el día de hoy compartiendo con ustedes esta actividad y sobre todo agradecerle a la psicóloga Evely Magaly Sánchez Gutiérrez que siempre nos ha ayudado o ha apoyado en en las diferentes actividades que se le han pedido que nos dé su participación. Muchas gracias y nuevamente le reconozco a la doctora Rocío Ruiz de la Barrera el liderazgo que tiene para todas estas actividades y en particular en todas sus actividades. Muchas gracias. Muchas gracias maestra. A continuación vamos a dar una semblanza de nuestra ponente la licenciada Evely Magaly Sánchez Gutiérrez. Evely Magaly Sánchez Gutiérrez tiene la licenciatura en psicología con el área de énfasis psicología de la salud por el Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Actualmente es estudiante de la maestría en psicoterapia cognitivo-conductual. Tiene la certificación ECO-02-17 impartición de cursos de formación de capital humano de manera presencial grupal. También la certificación ECO-02-49 proporciona servicio de consultoría. Ha realizado diferentes formaciones como el diplomado, igualdad y no discriminación en la convivencia escolar. Derechos humanos desde la perspectiva de género. Trata de personas. Derechos humanos, violencia social y de género. El seminario, cuáles son los desafíos y oportunidades para monitorear los derechos de la infancia. El seminario, liderazgo. El seminario, atención e investigación de la violencia de género. En materia de igualdad, PG, dirigido a IMDM. Asimismo, su experiencia profesional nos indica que ha sido consultora especializada en derechos humanos, género e interculturalidad, psicoterapia individual de pareja y familiar. Ha sido directora técnica y de apoyo intermodular de las mujeres y directora del módulo de la biblioteca. Coordinador operativo de las mujeres, encargada de la Secretaría de Técnica de la misma. Titular de la Unidad Institucional para la Igualdad entre Mujeres y Hombros. Auxiliar el Centro de Atención a Estudiantes con Capacidad. Directora de la Instancia Municipal para el Desarrollo de las Mujeres de Atitalakia. Responsable de dos centros del Programa de Atención a Menores y Adolescentes de Riesgo, Pamar, Enclamaco y Dendo, del Talaqui. También la obra y la psicológica. Licenciada, le cedemos la para su exposición. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Primero agradecer la presencia de la doctora Rocío Ruiz Barrera, que si bien las autoridades que con esta parte representativa dan un respaldo a las unidades de género. También agradecer la presencia de la maestra Amalia Lucio, quien respalda el quehacer de nuestra compañera Ofelia Bonilla como titular de la unidad de género y también la participación de la maestra Concepción Gómez Juárez. Finalmente, el que estén presentes hacen la diferencia en muchas situaciones y no solo por el deber estar, sino por la convicción de querer estar, como bien lo mencionó la maestra Amalia, el liderazgo que han impulsado para estas actividades. El día de hoy vamos a revisar el tema de transversalización e institucionalización de la perspectiva de género, que en un primer momento se llegan a confundir estos dos términos o se llegan a tomar como uno mismo. Para ello, pues, como es un tema donde ya tenemos que tener claridad en qué es el sistema sexogénero, pues simplemente voy a retomar la parte de los puntos básicos de sistema sexogénero. El objetivo es que al finalizar esta sesión ustedes identifiquen cuál es la diferencia de la transversalización y de la institucionalización de la perspectiva de género para que así lo puedan aplicar en sus actividades o lo puedan implementar dentro del Colegio del Estado de Hidalgo. Y les reiteraba, ya tendríamos que tener como un conocimiento previo en el sistema sexogénero, entonces nada más voy a retomar esta clasificación que hace turden de cómo se está evaluando el sistema sexogénero para tener nada más una remembranza o una recopilación básica de estas diferencias. El sistema sexogénero, a grandes rasgos, a partir de que una persona nace hombre o mujer, y actualmente hablamos también de intergénero, que anteriormente se les llamaba a las personas hermafroditas, con esta clasificación se nos asigna socialmente un rol y un estereotipo de género. Y este autor evalúa cómo va impactando en diferentes áreas de la vida y hace, bueno, simplemente en la parte del trabajo, pues la división que se hace en la producción para hombres, la reproducción para mujeres, el espacio público para hombres, el espacio privado para mujeres. También nos habla de cómo en el ejercicio del poder se ve impactado esto, y lo manifiesta en que la toma de decisiones es distinta para un hombre y una mujer, y también influye esto en la parte de las clases sociales, y aquí tenemos un fenómeno del cual hablamos de la feminización de la pobreza, que más adelante lo vamos a estar revisando, ahorita nada más lo voy a mencionar de manera general. Asimismo, menciona que hay otra estructura que es respecto a la catesis o a la voz, a la presencia que dan las personas, tanto para hombres y mujeres, cómo se da de manera distinta, cómo se permite a cierto género expresar emociones y cómo a otro cierto género se le ve limitado, cómo tenemos esta parte de la idealización del amor, en el caso del amor romántico, cómo están todos estos tabúes de sexualidad de manera distintos para hombres y mujeres, y por otro lado también tenemos como los grados en cómo se manifiesta el sistema sexo género. Por un lado, la parte de la fuerza, cuál es la importancia de estas divisiones sexuales y qué costos nos están generando. A veces pensamos que hablar del tema del sistema sexo género, hablar del tema de derechos humanos de las mujeres, o hablar de perspectiva de género, nos referimos únicamente a las mujeres, sin embargo, cuando se revisan todos los impactos y los costos emocionales y económicos, vemos el impacto en la masculinidad, cómo les ha afectado en cuestiones diferenciadas respecto a su salud, por la inexpresión de emociones que ya veíamos en la parte de catesis, en el tipo de accidentes por la masculinidad hegemónica, en el tipo de enfermedades que llegan a tener por la represión emocional, en la tendencia hacia las adicciones, precisamente por esta limitación de emociones, y cómo eso también va mermando en la presencia de la violencia. Otro grado más que nos presentan es la parte de cómo se han generalizado las ideas, y aquí ya hablamos de roles, estereotipos de género, ya hablamos también de las instituciones socializadoras, y de cómo de alguna manera se le da mayor validación o mayor reconocimiento a las actividades que realizan hombres o las actividades masculinizadas, y por ejemplo, aquí podemos ver, y también es un ejemplo claro, podemos llegar a tener mujeres, pero no precisamente tienen conciencia de género, y podemos tener hombres que son aliados y que sí tienen la conciencia de género, y esto tiene que ver con cómo ha estado reeducado esta parte de el incorporar la perspectiva de género en nuestra vida actual. Y también estamos viendo la parte de la jerarquía, de quién tiene mayor poder, quién tiene mayor valoración cultural, quién tiene como más este ejercicio de toma de decisiones. Entonces, esto sería como un embudo general de lo que ya sabemos respecto al tema sistema sexogénero, para no repetir mucho esta parte de femenino, masculino, roles, estereotipos y todo eso. Nada más es como para retomar esta información y poder entrar de lleno a qué es entonces la perspectiva de género, porque si vamos a hablar de la transversalización e institucionalización de la perspectiva de género, primero nos tendría que quedar claro qué es la perspectiva de género. Entonces, a grandes rasgos podemos decir que es una herramienta de análisis, que es un método también de investigación, que es una perspectiva de cómo mirar las cosas, y tiene como a grandes rasgos cinco objetivos principales. El primero, pues desnaturalizar, que porque nacimos hombre o mujer, tenemos ciertas explicaciones o ciertas actividades sociales que tendríamos que cumplir, que son estos roles y estereotipos y que son el deber ser y el no deber ser. Y aquí un poquito fortaleciendo esta información, hace días había una parte de la importancia de la salud mental en las mujeres y veían que gran parte del impacto de los roles y estereotipos genera que haya más presencia de trastornos emocionales en cuanto a depresión y ansiedad, precisamente por estos deberías sociales que tendríamos que estar cumpliendo, que estar desarrollando, versus lo que les comentaba al inicio de los hombres del malestar emocional por la represión de las emociones. Otra cosa que también nos permite la perspectiva de género es que a partir de que se nos asigna un rol y un estereotipo de acuerdo a nuestro sexo con el que nacemos, pues se van generando ciertas desigualdades de género. Y en las imágenes se ve como muy claro, ¿no? Ahorita me voy a la parte de imágenes. Otra también es que con la perspectiva de género, al darnos cuenta que hombres y mujeres somos diferentes y que tenemos, aquí es bien importante, somos diferentes en cuanto a la asignación sexual, pero somos iguales ante la ley o iguales ante el ejercicio de los derechos. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que hombres y mujeres tienen diferencias sociales, se empiezan a crear políticas públicas, acciones afirmativas, o se empiezan a crear estrategias para poder lograr reducir esa desigualdad social y formar parte de una igualdad, una igualdad de género. También nos permite ir identificando cómo cada uno de hombres y mujeres van viviendo estas experiencias y en función de eso poder apoyar a la reestructuración o la reeducación. Y aquí es donde entra mucho la parte de las masculinidades alternativas o la reeducación que se hace, por ejemplo, con hombres generadores de violencia. Algo importantísimo de la perspectiva de género es que ya les decía, no solo es para las mujeres o para los hombres, es en general para toda la población y permite mirar desde distintas perspectivas cada una de las situaciones que estamos viviendo. Y aquí es donde entran las imágenes, ¿no? Cuando hablamos de interseccionalidad es podemos hablar de mujeres e incluso vamos a hacer así como un ejemplo muy general, podemos hablar de las mujeres del colegio del estado de Hidalgo, pero dentro de esas mujeres cada una tiene sus propias particularidades. Habrá mujeres que sean mamás y mujeres que no sean mamás, mujeres que sean jóvenes y mujeres que sean mujeres más adultas mayores. Habrá mujeres que estén casadas, mujeres que estén solteras. Habrá mujeres que sean residentes de la ciudad de Pachuca y originarias de allá y habrá mujeres que tal vez son residentes de otro espacio y tal vez mujeres que sean originarias de alguna parte pues más rural. Entonces todas estas diferencias hacen que el trato o que las acciones tengan que ser focalizadas. Y ahorita yo les decía el ejemplo del colegio del estado de Hidalgo, pero cuando hablamos ustedes lo pueden hacer en función de investigaciones, de estudios o de políticas públicas. la particularidad de cada población hace que la atención sea distinta. Y ahí es el ejemplo de por qué muchos programas a veces no son funcionales en ciertas áreas. Y por decirles algo, ¿no? Cuando hablamos de la parte de la autonomía económica de las mujeres, para algunas mujeres en la parte rural o en la parte serrana les va a ser funcional el programa de pollos, el programa de cerdos o de borregas porque les sirve para el autoconsumo y para la autonomía de su cuidado alimenticio. Pero por ejemplo, en una parte citadina, donde a lo mejor estamos trabajando en cinturones de miseria de la parte de la ciudad, tal vez les funcionen los huertos de traspatio. Para el mismo objetivo que es la cuestión de la autonomía alimenticia. Entonces, sí tenemos que revisar cómo estamos considerando a nuestra población en todas las políticas y en todas las actividades que realicemos. Y lo mismo aplica al interior de la institución. Por ejemplo, le regreso otra vez al personal del colegio del estado de Hidalgo. Tal vez la persona que es jefa de familia, su posibilidad de tener a lo mejor el cuidado de hijas e hijos, ocupa ciertas políticas de conciliación de la vida familiar y personal y laboral, que la persona que a lo mejor no tiene el cuidado de hijas e hijas, tiene tal vez dos jornadas laborales. Entonces, las políticas que se tendrían que estar aplicando son distintas. Finalmente, dentro de sus procedimientos, tendrían que tener la apertura, no sé, para el ejercicio de cuidados, para los permisos de atención a niñas y niños en cuestiones académicas escolares. Entonces, ya cada institución va tomando sus políticas de acuerdo a esta interseccionalidad que ve en el personal o que ve en la población que va a trabajar. Y esto nos permite mirar la perspectiva de género. Por eso hablamos de diferentes feminidades, de diferentes tipos de mujeres, de diferentes hombres, de diferentes masculinidades, porque no hay una sola. Cada una tiene particularidades y en función de esas particularidades tendríamos que estar pensando y actuando. La otra es que al ver esas asimetrías y desigualdades, pues al tener las asimetrías sabemos, por ejemplo, que la población mayormente vulnerada en temas de violencia de género son las mujeres y en función de eso se establecen políticas públicas o programas. Y cuando se detectan las desigualdades, se crean mecanismos de equidad para poder reducirlas y lograr la igualdad tanto sustantiva como de jura y la igualdad real. Pero además nos permite conocer las brechas de género. Y aquí, pues sería importante mencionarles que México, desde que en 1995 se realizó la conferencia de la mujer aquí, México fue uno de los países que se comprometió a tener estadística clara en cuestión de brechas de género y eso permitió que ahora al hacer la evaluación de los ODS en el objetivo número 5 se dieran cuenta que México es de los pocos países que sí ve el impacto del PIB en el cuidado de trabajo que hacen las mujeres. Otros países son conscientes de que las mujeres se dedican más al cuidado de hijas e hijos, pero no tienen el impacto económico. Y México es de los pocos países que sí ya va avanzando en este tema de estadísticas y que sí va marcando bien las brechas de género. Y las brechas de género, ustedes algunos sabrán como investigadores que la parte estadística y la parte de evidencia es la que da soporte documental a muchas cosas. Entonces las brechas de género son fundamentales para poder tener estrategias que se puedan evaluar en su impacto a través del tiempo o de los años. Y lo mismo aplicaría a nivel de institución. A veces pensamos que pudiera ser solo externo, pero a nivel interno se crean diagnósticos de género, se crean diagnósticos de cultura institucional, se crean diagnósticos de violencia laboral, diagnósticos de cosillustigamiento sexual. Entonces en función de eso podemos ir identificando estas brechas y podemos ir estableciendo políticas específicas para la institución. Si tienen alguna duda o pregunta pueden igual interrumpir para que no se vaya a pasar o ustedes me indican. En general, en cuestión de brechas de género, podemos observar esta disparidad que hay tanto en la participación, en el acceso a los recursos, en la cuestión de derechos, obligaciones y en los espacios de poder que se tienen. Este es un ejemplo generalísimo de cómo se pueden observar esas brechas. Por ejemplo, la del uso del tiempo. En el caso de la del uso del tiempo, INEGI tiene una encuesta que se llama ENOE que nos permite evaluar esta parte del uso del tiempo y menciona que las mujeres trabajan 15 horas más que los hombres en el cuidado de el trabajo doméstico. Eso implica cuidado de hijas e hijos, el trabajo doméstico en casa no remunerado. Entonces sí son unas brechas diferentes cuando hablamos. A veces podemos decir es que ya estamos en condiciones de igualdad, pero cuando vemos la parte estadística nos damos cuenta que todavía tenemos áreas de oportunidad que seguir fortaleciendo trabajando en ellas. También en el mercado laboral, la UNAM hace poco hizo una encuesta sobre, no recuerdo ahorita el nombre, se los voy a mencionar más adelante, donde analiza cómo sus estudiantes van ocupando ya la parte universitaria. En ciertas carreras ya las carreras no se están feminizando ni masculinizando como antes, ya hay más participación de mujeres. Pero en el campo laboral, por ejemplo, una comunicóloga, ya hay más mujeres que estudian comunicación en la universidad, pero al trabajar en el área de comunicación, la mayoría están en presentación del clima, en noticias secundarias y no tienen casi titulares noticieros. Entonces dice, sí, ya están en el campo universitario, ya están estudiando, pero a la ocupación laboral sigue estando esa brecha todavía bastante amplia respecto a los puestos de toma de decisión o a los puestos que tendrían que estar aspirando de igual manera. Y en el campo de la salud, pues el ejemplo más común lo vimos ahora que fue el COVID, siendo las mujeres quienes ocupaban más estos trabajos de enfermería, las mujeres que estaban como más involucradas en el área de la salud para el trabajo de cuidados, cuando incluso había personas que se llegaban a contagiar en casa, eran ellas quienes daban esos cuidados. Sin embargo, en la remuneración salaria todavía están esas brechas, siendo, por ejemplo, ambos estudiando medicina en puestos a lo mejor de la misma responsabilidad. Tal vez en gobierno todavía es más regulado porque tenemos tabuladores o hay tabuladores, pero en los espacios privados es diferente porque se asignan de acuerdo a la percepción de las personas que tienen como la parte rentable del negocio. Entonces ahí también se dan esas brechas en cuanto a la cuestión salarial. Y en la parte de educación, les reiteraba, a veces tenemos todavía carreras feminizadas o masculinizadas, ya menos, pero todavía está la presencia. Y por ejemplo, en ámbitos todavía de educación básica o eso se ve más la ocupación de puestos de docentes mujeres y directivos hombres. En la participación de decisiones políticas, también si bien México ha avanzado en este tema de la paridad de género y en la parte ocupacional de las mujeres en el ámbito político, hay bastantes suplencias en lugar de titularidades y lo vemos, por ejemplo, en el caso de nunca hemos tenido una presidenta de la república, la ocupación de gobernadoras de estados también está bastante disminuida respecto a la de los hombres y en donde vamos avanzando poquito es en el ámbito municipal, pero todavía tendríamos que estar reforzando esta parte de la incidencia política de las mujeres. ahora ya sabemos de dónde viene la situación de la perspectiva de género que es del sistema sexo género, ya sabemos que es la perspectiva de género, que es esa mirada que nos permite diferenciar como hombres y mujeres a partir de esa asignación social tienen desigualdades y ahora vamos a ver qué es la transversalización de la perspectiva de género. Esta transversalización se puede dar en dos sentidos, uno en el proceso que es desde la planeación, la gestión del recurso, la implementación, la ejecución, la evaluación y el seguimiento, ese sería dentro del proceso de toda institución, pero también se tendría que dar en la parte jerárquica organizacional desde la parte directiva, por lo que es muy importante y agradezco la presencia de la doctora Rocío porque pues es el respaldo directivo que está dando hasta la parte o el nivel jerárquico más bajo que tengamos, tal vez puede ser la persona de limpieza o algún otro puesto que se tenga allá, entonces tendría que estar desde el directivo hasta la parte más baja teniendo el conocimiento de perspectiva de género para poder implementarlo en sus labores y pudiéramos decir, bueno, pero la parte a lo mejor de limpieza, ¿en qué lo podría ocupar? Pues también en ella aplicarían varias políticas de conciliación, políticas de, por ejemplo, el acceso a esta parte de los derechos que pudiera, tal vez esa persona tiene un nivel de escolaridad más bajo que se pudiera dar esa oportunidad para que pudiera nivelarse, entonces sí se puede aplicar de diferentes maneras en todos los espacios y a grandes rasgos el transversalizar la perspectiva de género es el proceso de valorar qué implicaciones tiene para hombres y mujeres en cualquier acción que se realice y por eso va desde la planificación, ejecución, control en todas las áreas. Este es un ejemplo de cómo se transversaliza en cuestiones de políticas públicas a nivel federal, estatal y municipal. Si nosotros lo hacemos en el ejemplo, por ejemplo, ahora sí que vuelve la redundancia, en el Colegio del Estado de Hidalgo tendríamos a nivel de gobierno del Estado de Hidalgo, a nivel de la CEP, a nivel del Colegio del Estado de Hidalgo, a nivel de las áreas que pertenecen al Colegio del Estado de Hidalgo y les decía en los diversos puestos o áreas jerárquicas, así como desde el inicio de la planeación hasta el seguimiento y evaluación de estas actividades. Dicho de otra manera, el transversal la perspectiva de género uno implica que tengamos una transformación organizacional y aquí voy a hacer como énfasis en esta parte porque a veces pensamos, ah, pues tienen una unidad de género, entonces que la unidad de género se haga cargo de todos los temas de perspectiva de género. Ahí no hay ninguna transversalización porque las otras áreas están deslindando. Más adelante vamos a ver como esta parte del fundamento jurídico de donde a todas y todos nos debería de, pues es nuestra obligación, es la obligación como servidores y servidoras públicas ser participes de estas actividades. Entonces se crean programas de cultura institucional donde les decía desde la parte directiva hasta el jerárquico más bajo, tienen como conocimiento de qué es la perspectiva de género, qué son los roles y estereotipos, cómo pueden implementar nuestras actividades, en sus investigaciones y por ejemplo aquí entra mucho la parte del uso del lenguaje incluyente no sexista, la parte de cómo redactamos oficios, correos, la parte de cómo tal vez nos vamos sensibilizando poco a poco en estos temas para poderlos ir incorporando. Cuando una persona ya tiene esta sensibilización en el tema, no sólo lo aplica en el ámbito laboral, también lo aplica en el ámbito personal, en la parte extensiva de la familia, en las redes sociales, lo va haciendo, se va apropiando de este tema en la vida diaria. Entonces eso va garantizando como un estado más justo y con más paz. Entonces a nivel organizacional el ejemplo más claro es la implementación del programa de cultura institucional, pero ahorita más adelante les voy a mencionar cómo eso ya se va convirtiendo en una institucionalización. Entonces otra forma de cómo vamos transversalizando es cuando lo ocupamos como un método de gestión y aquí tal vez ustedes a través de la unidad tienen quizá un programa de transversalidad de cada año, tienen tal vez el programa de prevención de costo y hostigamiento laboral, tal vez tienen como algunos otros programas que ustedes pueden ejecutar en materia, por ejemplo, los de la campaña del día naranja, que cada 25 son partícipes de ellos. Entonces van implementando esta parte para generar la asignación de recursos y donde pueden ir como evaluando esta parte. Cuando este método de gestión se establece de manera escrita y de manera como una norma, una regla y una política se convierte entonces en la institucionalización. Otra forma también que tenemos es que ustedes pueden ir viendo a través de esta perspectiva de género, esto que ya mencionábamos que eran las diferencias y al ver cómo estas diferencias ustedes pueden como ir analizando de manera distinta, ir incorporándolo, por ejemplo, en las investigaciones. A veces pensamos que el tener estadísticas desagregadas de sexo es que ya estamos transversalizando y no, porque no nos permite, por ejemplo, medir esas brechas, no se establecen o no se miden o también se queda hasta esta parte de la división solo de estadísticas desagregadas por sexo, no hay como una acción o algo que se pueda como implementar. Entonces también ahí tendríamos que estar viendo cómo se impacta en esta reducción de desigualdades. Y ustedes pudieran analizar, por ejemplo, en cuántas personas que tienen a la mejor doctorado son mujeres, cuántos son hombres, qué se está haciendo para que más mujeres lleguen como esta parte académica, cuántas investigaciones tienen esta perspectiva de género inmersa, cuántas todavía están como en proceso. Entonces son diferentes actividades donde pueden ir evaluando cómo se está transversalizando la perspectiva de género. Entonces la transversalidad puede ir en diferentes ejes, en el político donde sabemos que se establecen políticas públicas, donde se establecen como programas, en el programático que desde que se empieza a hacer la planeación, tal vez de una investigación, tal vez de algún programa, tal vez de alguna actividad que quieran hacer, ya vayan con esa perspectiva de género como estaba en sus diferentes etapas, ¿no? Planeación, ejecución, gestión, evaluación, control, seguimiento, etcétera. En el institucional, aquí ya entra la parte de la institucionalización, no lo voy a tocar porque lo vamos a retomar en la siguiente diapositiva, y en la parte de la participación ciudadana, donde no sólo es como, hablamos de una parte del androcentrismo, donde se cree o se ha generado que de alguna manera la ciencia y en general muchas cosas están focalizadas a los hombres porque fueron quienes finalmente en una cultura patriarcal o machista se tiene como ese centro de universo, sin embargo, cuando se da participe a esta ciudadanía, pues incluso hasta las asociaciones civiles pueden dar como aportaciones, incluso se hacen estudios entre instituciones académicas y asociaciones civiles en función de la perspectiva de género a nivel poblacional, o se pueden hacer como otras actividades donde población en general abierta participe en sus programas a favor de la perspectiva de género, y hoy en día muchas juventudes ya traen como este escudo, como esta postura que pudieran como abonar, y podemos decir, bueno, sí, está la transversalización, pero para qué sirve, no, o sea, si lo tengo que cumplir, pero tengo que tener a lo mejor un motivante de saber para qué sirve o cómo me sirve, y en general pues la transversalidad sirve para que tanto hombres como mujeres tengan una participación igualitaria de condiciones y oportunidades, y aquí les voy a comentar un dicho común que sale en los talleres, ¿no? Bueno, pues solo si es mi mamá, si es mi hija, o hasta que le pase a alguien cercano a mí, me va a interesar como esta parte, pero pues no tendríamos que esperar a que sea alguien que sea cercano a nosotras o a nosotros para pensar que tendría que ser importante, por el solo hecho de ser personas, creo que tendríamos que estar en esta postura de la participación igualitaria, ya que no porque sea como ajeno a mí, o a veces vemos igual las situaciones de violencia ajenas a mí o lejanas, creemos que no nos impactan, pero es un, estamos en un sistema, entonces es un acto de rebote, en algún momento de la vida nos va a afectar o nos va a llegar, o nos va a beneficiar si somos partícipes de estas condiciones de igualdad, por eso finalmente esto llega más a una cultura de la paz y de justicia. Otra es que hay un igual acceso y control de recursos, entonces eso también es importante porque pensamos que no, pues ahora las mujeres ya tienen más igualdad, pero seguimos presenciando nuevos retos como lo es el piso pegajoso, como lo es el techo de cristal, como lo es las situaciones, por ejemplo, de los protocolos de acoso y estudiamiento sexual y laboral, el acoso callejero, la subrogación de vientres, entonces hay muchísimos temas que todavía hay que ir avanzando y eso es importante el buscar como esta igualidad, este igualitarismo en cuestión de recursos y acceso a los mismos. Otro, tener el mismo estatus y reconocimiento, y este el ejemplo más claro que tenemos es el tema de las paternidades afectivas, cuando un papá se hace cargo de los hijos e hijas o cuando un papá está cargando a sus hijos e hijas o a los bebés, la expresión es, ay qué bonito papá, qué responsable, mira si se involucra, pero cuando una mujer lo hace, es así como pues es su obligación, entonces no hay un reconocimiento, aunque estén haciendo exactamente lo mismo, el reconocimiento y el estatus es distinto, y lo mismo pasa en lo que les decía del trabajo doméstico y no remunerado, lo vemos en el caso de los hombres, aunque pareciera que dicen eso ya no existe, pero los hombres que se involucran en el trabajo doméstico todavía siguen con el estigma de decir, es que si alguien me ve pueden pensar que soy mandilón, y tratan de involucrarse, pero que no se den cuenta las demás personas, porque sienten ese estigma social, entonces se supone que es un trabajo doméstico de responsabilidad compartida, donde somos personas funcionales, siendo partícipes del mismo espacio donde convivimos o cohabitamos, pues tendría que ser el mismo reconocimiento y estatus para ambos. Otro más de los beneficios es el disfrute de los derechos humanos. Cuando empezamos a hacer ejercicio de los derechos, se van quitando muchas etiquetas de discriminación, muchas etiquetas de desigualdad, muchas etiquetas incluso de violencia, y por eso les decía que lleva un mundo más justo e igualitario, entonces también sería importante porque pues en gran medida disminuiría la parte de violencia social, que vemos algo que nos está afectando. Un ejemplo que hacían o un análisis que hacían en El Salvador, es que muchas de las personas que son de los Mara Salvatrucho, que son de cuestiones delictivas, es precisamente por esta violencia social, y ahí hablamos de una, de un poco acceso a sus derechos humanos, porque si bien, si ellos tuvieran como ese acceso a sus derechos, no estarían como tan limitados a esta situación, pero bueno. Y otra, es también que mejora la calidad de vida de las personas y sin violencia. Aquí también hay una parte importante donde trabajamos con los modelos de cultura para la paz, de la resolución de conflictos sin violencia, de la parte de las relaciones igualitarias, de la comunicación asertiva, entonces muchas veces no tenemos esas herramientas o traemos como estos estilos de crianza o estos esquemas desadaptativos tempranos de la niñez, de relaciones tal vez insanas o relaciones que nos tocó vivir así en su momento, pero sí podemos hacer esa diferencia en la reeducación y efectivamente impactaría en la calidad de vida de las personas. Y aquí el objetivo es que sea sin violencia. Y finalmente hablamos de la reducción de la pobreza y las brechas de desigualdad. Si trabajamos con esta parte de perspectiva de género y nos damos cuenta de que empoderar a las mujeres no nada más es así como lo pensamos a veces de manera general de que tengan más dinero o incluso se llega a confundir esta parte del empoderamiento. Hay personas que llegan a comentar en talleres, ay es que ahora las mujeres quieren ser más que los hombres. Ni es eso el empoderamiento, ni es eso la igualdad, es una desinformación que se tiene respecto al tema, pero alimenticiamente las mujeres son responsables más de esta parte de la casa en cuestión de la alimentación y también al quedarse en los trabajos domésticos, ellas pierden oportunidades de desarrollo profesional. Entonces muchas mujeres buscan el trabajo informal que serían los tianguis, la venta de catálogo o trabajos que puedan hacer ellas desde casa donde tengan disponibilidad de tiempo para estar al pendiente del trabajo de cuidados de hijas e hijos, personas adultas mayores o personas en situación de discapacidad. Entonces ahí es donde entra el fenómeno de la feminización de la pobreza. Las mujeres que ocupan más este espacio pues tienden a estar más en condiciones de pobreza y eso hace que se abran más las brechas de desigualdad porque no tienen posibilidad que tal vez un hombre de manera independiente tiene y esto lo vamos a ligar también un poco al techo de cristal. Se abre una vacante, la vacante dice, no sé, supervisor de X programa, pero dice un requisito de disponibilidad para viajar, pero si ella es jefa de familia, jefa de familia es solo ella al frente con sus hijos. Entonces si no tiene como una pareja que la respalde para este compartir responsabilidades del cuidado de los hijos, ya ella no tiene tanta disponibilidad para viajar como la tendría un hombre que le asigne el trabajo de cuidados a su pareja, por ejemplo. Y si después dice jornadas, que tenga disponibilidad de tiempo y trabajo bajo presión. Pero tal vez ella, reitero esta parte del ejemplo, ¿no? Tiene el cuidado de los hijos e hijas, entonces sus jornadas tendrían que ser conciliatorias de la vida familiar, laboral y personal. Y como los hombres asignan el trabajo de cuidado a mujeres, pues ellos sí podrían como tomar estas alternativas. En teoría la vacante está abierta, en teoría la vacante es para los dos, pero en condiciones reales no está diseñada para los dos porque ya al manejar esas condiciones, muchas mujeres se quedan con este techo de cristal de no poder acceder a ese puesto por sus condiciones de vida particulares, dadas a los roles y estereotipos de género. Entonces, si vemos cómo este impacto va afectando y entonces esas brechas de desigualdad están ahí presentes. Si nosotras y nosotros le apostamos a la transversalización de género, estas brechas tendrían que reducirse e incluso uno de los grandes avances que se espera tener más adelante. Ahora con lo del COVID se dieron cuenta mucho de este sistema de cuidados que era un tema urgente para mujeres y a través de ONU Mujeres México y de INMujeres está proponiendo que se haga un sistema de cuidados para mujeres. Bueno, en general un sistema de cuidados en el país para poder ayudar a reducir esa brecha de desigualdad que está afectando fuertemente a mujeres. Y ese le digo el ejemplo más claro fue en el COVID cuando solo muchas mujeres tuvieron que renunciar al trabajo, quedarse en casa, ser las maestras de los niños y niñas para estar en casa, del cuidado de personas enfermas y del trabajo doméstico. Y en México, ¿cuáles han sido esos avances o esos logros que se han tenido? Uno, pues tenemos la armonización legislativa de los instrumentos internacionales, de las conferencias y de los reglamentos que han surgido. También otra ventaja es que esa armonización se ha plasmado en leyes, tanto federales como estatales, se han creado códigos, políticas, protocolos. Otra también es que se ha generado la asignación de recursos y eso lo vemos en instituciones particulares en el tema de mujeres como los INMujeres, CONAVIM, Institutos Estatales de las Mujeres, los Centros de Justicia, Ciudades de las Mujeres, las instancias municipales, las unidades de género. Entonces, ya también hay un presupuesto para estos espacios donde incluso las asociaciones civiles pueden concursar para recursos para proyectos con perspectiva de género. Eso ha sido como uno de los grandes avances en nuestro país. Otra es que les decía, México es de los países pues que está posicionado a nivel internacional en cuanto a las estadísticas de género. No solo son desagregados de sexo, sino que también tienen como un análisis y más adelante les voy a mencionar algunas, pero pues las más conocidas que tenemos es la ENDIRE, la encuesta del tiempo y la encuesta de discriminación. Y hay otras instituciones como es el CIEC de la UNAM o el PUEC que crean estadísticas específicas también en materia de género y eso también hace que tengamos reconocimiento académico porque así como en toda la ciencia se ocupa de una epistemología para fortalecer la parte del origen de esta ciencia. También en cuestiones de perspectiva de género pues hay estudios, hay personas que respaldan la parte académica y también hay un reconocimiento incluso por ejemplo tenemos figuras representativas como lo es Marcela Lagarde a nivel internacional que da como representación de este ámbito de la perspectiva de género a nivel pues mundial. y pues a favor de toda esta situación también tenemos políticas públicas como lo es el proigualdad, como lo es lo que les decía del CONAVIM, entonces sí tenemos diferentes áreas que fortalecen en México y una de las más importantes es la paridad de género. Lo vemos por ejemplo en la cuestión de las diputadas y diputados, en la cuestión de pues senadores y senadoras ahí va y les decía nos falta como la parte más fuerte pero pues ya tenemos este tema de paridad de género que es un avance muy fuerte en México después de que las mujeres tardaron mucho en poder tener acceso al voto entonces sí es un avance que se tiene que reconocer porque pues si no lo empezamos a visualizar no podemos como ver las nuevas áreas de oportunidad. Hasta ahí esa es la transversalización, es decir, qué hacemos para poder incorporar la perspectiva de género desde la planeación hasta el seguimiento y la evaluación desde la parte directiva hasta la parte jerárquica más baja que pudiera ser la parte de limpieza. Ahora, ¿qué es la institucionalización? La institucionalización es poner todo eso en papel, es decir, que todo esté por escrito, que estén leyes, en normas, en protocolos, en políticas públicas, en decálogos, en diversos instrumentos que tengamos pero que estén validados por la máxima autoridad y que nos permitan hacerlo de manera legítima. También a partir de eso pues se crean diferentes instituciones y áreas donde ya es más puntual. Les decía, si bien tenemos la parte de la unidad de género, pues tampoco la unidad puede hacer como todo sola, entonces necesita más bien ese compromiso y que ahí es donde entra la institucionalización porque ya es un deber ser, ya es una obligación a la que se le tiene que dar cumplimiento. Y aquí también muchas veces pasa que las áreas de creación, por ejemplo, en el caso de unidades, pues a veces tienen dobles funciones, lo cual es satura esta parte y no permite ejecutar al 100% la transversalización e institucionalización de la perspectiva de género por la doble función porque se le da prioridad a la otra función. Entonces también ahí tendríamos que ver los recursos con los que se dispone y cómo se le está dando este apoyo. Y otra parte es empezar a transformar los procedimientos de diseño, ejecución, evaluación de las políticas públicas. A lo mejor a nivel interno dicen, bueno, tenemos la política de igualdad, tenemos la política de cero tolerancia, acoso y hostigamiento laboral y sexual. Tenemos, no sé, alguna otra política de igualdad interna o de no discriminación. Esas tendrían que estar viendo a nivel de, por ejemplo, en la norma 035, tiene una mecánica muy buena de evaluación. O sea, si está en los resultados de medio, elevado o bajo, es como se va ponderando y en el bajo es en el que se evalúan las políticas públicas. Cuando va aumentando la intensidad es cuando tienen que ir reforzando los mecanismos de atención, que seguramente ustedes ya tendrán implementado esto de las consejeras del protocolo 0, ya tendrán sus mecanismos de denuncias por acoso laboral. Entonces, todo ese tipo de situaciones son las que van fortaleciendo estos procedimientos. Otro es que a través de la capacitación, de la sensibilización, de la parte de la formación, el personal que elabora la institución empieza a tener como una perspectiva más crítica que puedan ser partícipes de estos procedimientos institucionales. El que no diga, bueno, es que me están obligando a hacerlo, pero si no tengo conciencia de por qué lo tengo que hacer, ni lo voy a hacer con convicción, lo voy a hacer por cumplir y tal vez ni siquiera genere un impacto porque no lo quiero hacer. Pero si yo soy consciente de los beneficios que a mí personalmente me genera a nivel institucional, a nivel de familia, de sociedad, por supuesto que mi postura va a ser más crítica y voy a tratar de apropiarme de esta perspectiva de género y lo voy a implementar, les decía, de manera institucional, pero también de manera personal en las esferas de mi vida. Entonces, ahí es cuando se van trabajando con estos procedimientos, pero para ello se requiere de sensibilización, que no esté por estar a fuerza en los 25 porque tengo que cumplir o que no tenga que ponerle lenguaje incluyente al oficio y nada más le pongo el arroba o le pongo una diagonal y una A porque pues tiene que decir todos y todas, sino que esté consciente del impacto que genera y de por qué lo estoy haciendo, eso va a marcar la diferencia. Otra, que se cuente con recursos presupuestarios y técnicos. Les decía, a veces tenemos las unidades pero es una sola persona haciendo todo o a lo mejor no están como involucradas las demás personas o no participan de manera proactiva o no se involucran. Entonces, también eso es importante porque cuando nos demos cuenta que beneficia la sociedad en general, pues ya vamos a tener como más esta proactividad y otra es que al tener políticas, códigos dentro de la institución de manera formalizada, pues tendemos, tenemos que dar este cumplimiento, ¿no? Y tenemos el código de ética, tenemos el código de conducta, tenemos los estatales, seguramente a nivel institucional tienen los propios y con estos códigos tendrían que estar con esta perspectiva de género. Otro, tener los programas. Les mencionaba hace un momento que en ocasiones tienen el programa de la unidad, los programas transversales, el programa de cultura institucional y también tener mecanismos institucionales. Está el Consejo General para la Agenda de Género, está el Comité de No Discriminación, está el Comité contra el Acoso y Justicamiento Sexual, está el Comité de Ética. Entonces hay diferentes mecanismos para poder fortalecer la perspectiva de género. Cuando se hace de manera formal, que ya está por escrito, que ya está visible, que ya es parte de la obligación cuando está en papelito, ahí es cuando hablamos de la institucionalización, porque ya está dentro del marco de la institución donde estamos laburando y que ya se debe cumplir por obligatoriedad. Y aquí está como a grandes rasgos cuál es la diferencia, ¿no? La parte de transversalizar es esta transformación en todos los niveles, en todo el proceso, y la parte de institucionalizar es de manera formal, con reglas, normas, procedimientos que estén estandarizados. Esa es prácticamente la diferencia. Y el marco normativo. Este nada más se les puse de conocimiento general para que si en algún momento lo quieren consultar o quieren referirlo, quieren saber de dónde surge todo esto, pues tenemos un marco internacional, un marco nacional, un marco estatal también, y muchas veces se cuenta con el marco local. También seguramente ustedes pueden tener un marco local en función de lo que sea institucionalizado en el Colegio del Estado de Hidalgo. Ahora, estos son los datos de interés que les mencionaba. INEGI tiene 17 encuestas, cuatro encuestas están focalizadas al tema de género, que es la INDIRE. Si bien sus 17 encuestas, todas tienen el desagregado de sexo, pero estas cuatro son como las fuertes. La primera es la de la INDIRE, que nos permite evaluar esta parte de la relación de parejas en el hogar, pero sobre todo la parte de violencia. La de ocupación y empleo es la que les menciono de las horas del trabajo doméstico y del impacto en el PIB. La del uso del tiempo, perdón, esa es la del uso del tiempo, la del ENOE, es lo que les mencionaba, cuántas mujeres terminan, pero cuántas ocupan cargos directivos y en qué áreas. Y la de discriminación, que pues esa está en general en cuestiones de discriminación y está apoyada por el CONAPRED, que es la institución que regula esta parte. Actualmente, la UNAM y la INEGI se unieron para crear una encuesta nacional de diversidad sexual y género que sale en este año, 2022. Y este dato me pareció interesante porque ustedes como institución académica, la UNAM en 2020 creó la Coordinación de Igualdad de Género y en esta hacen investigaciones muy puntuales sobre, por ejemplo, ahorita están trabajando con la comunidad diversa y este es el que les decía, la investigación intrusas en la universidad, cuántas mujeres estudian qué carrera y de esas mujeres cuántas ocupan cargos directivos en qué áreas y cuántas están reproduciendo estos espacios laborales con roles y estereotipos de género. Y asimismo, como México ha sido pionero o ha sido de los fuertes punteros en estadística con perspectiva de género, este año también se va a celebrar el Encuentro Internacional de Estadísticas aquí en México, en Aguascalientes. Entonces, eso también pues es un reconocimiento a nuestro país y darnos cuenta de que podemos ir implementando a nivel local. De hecho, a nivel local a partir de la unidad, pues ella tiene en su cuestionario de cultura institucional algunas estadísticas locales de la institución. Tiene seguramente la consejera del protocolo. Tendrá, si es que ha habido en su caso, estadísticas de denuncias, de mecanismos y procedimientos que se han realizado sobre acoso y estiramiento sexual y laboral. Y ahí me faltó una. ¿Qué podemos hacer? Uno, buscar la armonización legislativa, que sería, bueno, a nivel estatal, nuestro plan, nuestro programa institucional tendría que estar armonizado con esta parte de perspectiva de género. Dos, asignarle presupuesto de género, tal vez a la unidad de género, que es quien estaría coordinando estas actividades. Tres, tener voluntad política por el área directiva y la disposición institucional por parte de los compañeros, hacer partícipes de incorporar la perspectiva de género. Cuatro, elaborar diagnósticos con perspectiva de género y tener estadísticas desagregadas por sexo. Tener esta parte de planeación, ejecución, monitoreo y evaluación de políticas con perspectiva de género. Tener indicadores de género, no nada más como la estadística desagregada, sino también los indicadores. Participar con las acciones afirmativas de la unidad como lo son el Internacional de la Mujer, los Días Naranja, los Días de Activismo, la parte de fechas representativas, no sé, programas que realice. Emplear con uso, conciencia, el lenguaje incluyente y no sexista. Ser partícipes de la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Participar en esta paridad de género, tener la capacitación, sensibilización y profesionalización con perspectiva de género, tener protocolos de atención a violencia laboral dentro de la institución. Existen dos normas que participan o que fortalecen la parte de la incorporación de la perspectiva de género, como es la norma 025 de igualdad laboral y no discriminación, la norma 035 de factores de riesgo psicosocial y también poder incorporar un programa de cultura institucional que permita ir como fortaleciendo a nivel de institución, más bien es ya institucionalizando la perspectiva de género a través de diferentes actividades y fortalecer la participación social. Muchas veces podemos tener como esta idea de cómo ayudar, pues hay que acercarnos al área responsable y darle como alternativas o propuestas ser proactivos para esta perspectiva de género. Y bueno, este ya se los había comentado. No sé si tengan dudas, preguntas. Gracias. Muchas gracias este psicólogo E.M.T. Excelente exposición. A continuación vamos a pasar a la sesión de preguntas, comentarios, observaciones. Les voy a por favor que nos pidan la voz por aquí el micrófono o escriban en el chat y diciéndonos de dónde el quésito nos acompañan vayamos a bando. Así que cedemos la palabra. ¿Alguien que guste participar? Hoy tenemos tímidos, ya no han hecho transmisiones y están tímidos, pero las invito con alguna pregunta, algún comentario. chica rápidamente en las sociales, hay alguien que no tampoco ahí no tenemos comentarios y por aquí no sé si quieras hacer algún comentario pero pues aquí uno dice que el profano escribe su pregunta la leemos sin ningún problema o quien quiera participar ¿no? si me permite doctor castillo bueno vamos a ver si tomando haciendo uso de la palabra se animan las compañeras yo creo que un poco Evelyn es el desconcierto que no obstante que de manera cotidiana vivimos situaciones como las que has comentado bueno pues nos desconcierta que finalmente y a pesar de de una lucha que que lleva tantos años tengamos que que seguir quizá no nosotras en particular pero pero muchas mujeres siguen en situaciones de desventaja para decirlo de una manera más sencilla pero algo que que mencionaste de 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 tu exposición entre muchas otras cosas que se me hace muy interesante es que finalmente hay 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 dos esferas digamos en el en el ámbito de trabajo de las mujeres y una es el sector público y otra es el sector privado creo que lo que sí queda claro es que en el sector público hemos avanzado porque finalmente los tabuladores están estandarizados y en términos del de la remuneración en términos de la remuneración hay otros sentidos en los que no es así todavía o sea que también hay nichos de oportunidad para verlo de manera positiva de poder seguir creciendo pero bueno cuando menos en términos de la remuneración digamos que en la administración pública en los diferentes esferas de gobierno se ha avanzado porque cuando menos los tabuladores están estandarizados el creo que el reto en ese en ese enfoque es para la iniciativa privada porque allí no hay un esquema para que se puedan estandarizar puede variar entre la pequeña empresa y la gran empresa por supuesto pero dentro de cada uno de los diferentes niveles que pudiera haber dentro de las diferentes zonas económicas quizá deberíamos de empezar a pensar cómo pudiéramos impulsar una estandarización de tabuladores para la iniciativa privada en los diferentes niveles en que se pueda mover la tiendita de la esquina un taller que en principio puede ser familiar y donde efectivamente también las mujeres de la familia a lo mejor tienen una participación menor en alguna taller que pudiera ser de mayores dimensiones pero que pudiera estandarizarse creo que este sería un reto conforme yo lo entendí no sé si coincide Sebelín si doctora muchas gracias por su observación efectivamente a nivel de servicio público así tenemos este tabulador yo el área de oportunidad que vería en el servicio público es el acceso a los cargos directivos porque lo vemos todavía por ejemplo en la ocupación de secretarias en la ocupación de directoras de ciertas áreas si bien ya estamos presentes hay que aumentar esa participación y en el sector privado efectivamente la norma 35 creo que es un avance que nos ha que impulsa un poquito trae un un ligero toque de cuestión de igualdad y de prevención de la violencia pero esa sí es obligatoria para todas las empresas privadas entonces es un avance sin embargo creo que desde la parte pues del ahora sí que de la iniciativa pública tendríamos que estar pensando en cómo incorporar y la propuesta que usted hace me parece bastante buena y habría que estar igual considerando al tercer sector que son las organizaciones de la sociedad civil quienes también abonan grandes propuestas al tema de igualdad gracias ahora sí Edgar ¿qué comentario que nos ponen? antes le damos la palabra a la licenciada Ofelia claro que sí muchísimas gracias buenas tardes a todas y a todos en primer lugar agradecerle a la licenciada Evelyn Magali Sánchez Gutiérrez el que nos haya apoyado con esta conferencia esta plática muy importante para todas y todos ¿por qué? porque al final tenemos que visualizar en dónde estamos parados ¿no? porque hemos trabajado durante mucho tiempo con capacitación sensibilización haciendo ciertas cosas cuestiones que al final tenemos que revisar qué nos falta qué nos falta en nuestras instituciones como para lograr o hacia dónde vamos realmente encaminando lo que estamos haciendo entonces creo que este tema de lo que es la transversalización y la institucionalización como bien lo decía Evelyn es importante que primero tengamos muy claro qué es una cosa y qué es la otra y todo lo que hemos venido trabajando ahora sí ver cómo lo vamos a poner cuáles van a ser nuestros resultados finales de todo nuestro trabajo ¿no? entonces yo aquí agradecerles también la presencia de todos y todas las que están escuchando las compañeras de todos los subsistemas de la SEP muchísimas gracias creo que este tema es sumamente importante y que de verdad nos ayuda muchísimo Evelyn gracias por tu apoyo este amiga de verdad muchísimas gracias doctora Rocío gracias por todo su respaldo de verdad y Edgar muchísimas gracias por el apoyo que siempre nos has dado gracias voy a leer algunos comentarios más que tenemos aquí en el chat yo la enamoré felicidades siempre es grato por aprender usted hay una una participación barbarero si puede y buenos días muchas gracias muchas gracias doctora Rocío Ruiz al colegio a usted a nuestra compañera Ofelia a quien hoy está exponiendo este esta importante conferencia yo solamente sumarme a los comentarios que hace un momento pues me antecedieron es cierto son son dos cosas muy distintas la institucionalización y la transversalización y que debemos distinguir los servidores públicos porque si bien es cierto estamos en una secretaría que se ha distinguido y esto lo digo así por las actividades que llevamos a cabo dentro de la serie de puntos que se abordaron en la conferencia bueno pues creo que en la Secretaría de Educación andamos bien con ese compromiso de todo el tiempo sumando cada vez pues desde nuestros espacios de las diferentes áreas que conforman esta gran familia esta gran institución sin embargo yo bueno ahí siempre me me entran las inquietudes ¿no? en la parte sobre todo de la cuestión de la asignación de recursos porque creo que es todavía algo que no hemos podido ver con pues con esa fortaleza ¿no? por llamarlo así veo que pues nuestro gobernador siempre ha tenido la voluntad y creo que en función a esa parte pues me queda claro cuando hay voluntad política pues hay muchas cosas pero también el compromiso que debe de tener cada una de las instituciones que conforman pues los tres poderes ¿no? en este caso estamos hablando de un estado de una entidad que pues si bien es cierto tiene zonas muy importantes donde pues el trabajo de las mismas instituciones de la CETA a nivel medio superior y superior y digo hablo de este sector porque en ese estoy ahorita laburando pues se han sumado también a a llevar a cabo las tareas para poder fortalecer cada vez el conocimiento acerca de lo que es esta parte de la igualdad esta parte de el respecto a los derechos humanos y todo lo que implica la labor lo que sí me sigue brincando y por eso lo digo así es la parte del recurso de la asignación de recurso la parte de ponerle pues ese esa formalidad o ese el esa creación como tal de áreas este de unidades como tal donde finalmente concurra gente pues que tenga esa vocación del servicio ese compromiso porque esto es de mucho compromiso de una labor constante que no es como lo referimos muchas veces ¿no? de cada veinticinco nada más o de cada que cuando nos solicitan estar en una conferencia pues estemos ¿no? es una labor de compromiso es una labor de mucha talacha porque si bien es cierto usted habla de indicadores de apartados muy importantes donde bueno pues nos puntualiza que hay este información muy valiosa pues yo creo que es el estar como dicen a la vanguardia todo el tiempo de todo lo que ocurre no solamente a partir de lo que nos deja espacio de un tiempo de unos dos años a la fecha cuando tuvimos la situación de la de la pandemia que nos nos aportaron este indicadores o circunstancias y situaciones bastante delicadas digo delicadas en cuestión a la violencia de género ¿no? este hacia la mujer y hacia la misma familia porque a final de cuentas este pues fueron muchas cosas las que se fueron este visibilizando en función a los parece que se pausó perdón ¿sí me escucha? sí ahora sí ok y decía yo que este en función a cuanto tuvimos el proceso de la pandemia de dos años a la fecha que pues todo esto nos arrojó cosas muy interesantes delicadas este en cuanto a la violencia de género y de manera integral hacia los niños la misma familia entonces yo creo que este pues el que hubiera esas unidades con la gente este que finalmente tenga ese perfil y sobre todo la vocación y el compromiso pues sería muy importante pero también el recurso el recurso nunca deja de ser este esa parte esencial para poder hacer pues una difusión este y llevar a cabo pues más más este actividades que permitan este cada vez fortalecer ¿no? porque pues si bien es cierto hay instituciones que entre muchas se dan el acompañamiento también es cierto que quienes tenemos esa responsabilidad o tenemos la oportunidad y privilegio de servir en esos espacios pues podemos sentirnos más fortalecidas ese es mi comentario muchas gracias muchas gracias Bárbara vamos a leer algunos otros comentarios y por ahí viene una pregunta nos comenta Servicios Educativos de Tula que este muy buen día este les parece un tema muy importante e interesante y así mismo preguntan si nos si es posible compartir la presentación para difundir con el personal de la coordinación regional si sin problema yo se la paso a la licenciada Ofelia y ya ella que lo difunda con quien considere correspondiente ok muchas gracias Liseidy López nos dice muchas felicidades por la ponencia es importante informar estas desigualdades aún presentes y las medidas que se están tomando al respecto Bárbara también nos comentó sobre si pudiéramos compartir la nueva 35 ya nuestra secretaria académica abajo puso el link para tener ahí al tanto la norma 35 la doctora Verónica Ruiz le hace la siguiente pregunta ¿cómo evalúa el sistema normativo aplicable en el estado de Hidalgo? ¿es suficiente? ¿es adecuado? en el caso del estado de Hidalgo hubo como una situación particular en uno de los indicadores que se tiene para evaluar este avance de la perspectiva de género era medir el empoderamiento de las mujeres y a la hora de hacer el indicador de cómo medías el empoderamiento fue una situación complicada porque no se tiene como tal mecanismos específicos o estandarizados para poderlo medir si bien cada institución por ejemplo en el caso de las que atienden mujeres llevan sus propios indicadores respecto al número de atenciones respecto a los servicios la parte del proceso del impacto en el empoderamiento en la mejora de la calidad de vida de las mujeres no estaba estandarizada el instituto hidalguense de las mujeres está haciendo un arduo trabajo para conjuntar estas medidas y lo que hizo para poderlo medir en ese momento fue de acuerdo al número de atenciones psicológicas determinado número de sesiones de acuerdo a este programa de empoderamiento después de la sexta sesión se podría decir que ya había un avance en la autonomía en la toma de decisiones y en la parte de la autoestima de las mujeres que ya les permitía hablar de ese empoderamiento sin embargo si considero que todavía está un poco escueto faltaría esta parte de formar tal vez aquí sería igual un área de oportunidad a considerar tener como esta parte del respaldo tanto estadístico de los instrumentos que permitan medirlo con toda la validez y confiabilidad necesaria y que no solo sea por ejemplo en estas instituciones porque hay otras instituciones que también generan estadística en función de la atención a mujeres a lo mejor hasta dentro de las mismas unidades o enlaces de género de las universidades que se acercan juventudes a alguna queja tener como homologado esto para tener estas estadísticas y en cuanto a la normatividad México es uno de los países más rico en cuestión de armonización legislativa en el tema de mujeres ha hecho esta armonización de instrumentos internacionales la reforma constitucional de 2011 incorporó todo esto se han bajado leyes a nivel federal local sin embargo hablamos como de esta onda de que a nivel de papel o de la parte jurídica está muy bien faltaría la parte de facto la parte de implementar lo que permita pues aquí entra lo que comentaba Bárbara tener el recurso tener como los elementos técnicos para que realmente se pueda ejecutar de la mejor manera sin embargo se han hecho cosas bastante buenas a nivel estatal y de algo también es de los estados que ha tenido mejores avances en materia de género por las implementaciones que ha realizado esta parte de transversalizar en las universidades de tener escuelas libres de violencia y diferentes actividades que han realizado si ha fortalecido no hay que restar mérito a los avances pero si estar conscientes de que nos falta mucho por realizar en este tema muchas gracias psicóloga voy a leer un comentario más Diana Guerrero felicidades a la licenciada Evelyn Magali por su ponencia es un tema muy importante el saber que a pesar de que hemos avanzado en que las mujeres ocupen más espacios públicos pero aún existen muchas brechas de género que se deben atender para finalizar voy a cerrar la mesa cediendo la palabra a nuestra directora la doctora Rocío Ruiz de la Barrera para finalizar esta actividad adelante doctora si muchas muchas gracias pues sin duda siempre interesante abordar temas de estos yo le agradezco mucho a la psicóloga Evelyn Magali Sánchez que nos haya acompañado esta mañana siempre es importante reflexionar y me agradezco da mucho gusto que haya quien haya solicitado esta presentación para poderla compartir con los compañeros de otras dependencias y pues si alguien más la quiere creo que Evelyn no tiene inconveniente en ello conforme ya lo manifestó y bueno desde luego si podemos apoyar para alguien más que la requiera con mucho gusto la compartimos la verdad es que pues además de extenar de nuestra felicitación a Evelyn pues agradecerle el tiempo que nos ha dedicado no solamente el que ha estado con nosotros esta mañana ciertamente tuvo que preparar su presentación y bueno pues te agradecemos Evelyn que nos hayas ilustrado con esta ilustración diría yo porque no dejamos de conocer no dejamos de de ratificar lamentablemente en muchos casos las situaciones que todavía sigue viviendo la mujer y que como tú dices pues se requiere de seguir trabajando a pesar de que se han hecho grandes esfuerzos pero si tienes razón hay que reconocer los avances que tenemos y a partir de ellos seguir adelante perdón pues no me resta más que agradecer a nuestra ponente agradecer el respaldo de la maestra Amalia Valencia de todas quienes han estado aquí nuestra secretaria académica nuestro director académico pero por supuesto agradecer la presencia de todas y todos quienes se integran los diferentes subsistemas que esta mañana nos han acompañado la familia CEP es muy grande hoy estamos aquí más de 60 personas que nos hemos sumado para atender esta conferencia y bueno pues no me resta más que agradecerles a quienes han participado y que han externado sus opiniones sus felicitaciones que efectivamente pues sigamos en el compromiso y con el entusiasmo que hemos manifestado ya de tiempo atrás en coordinación con nuestras autoridades que además nos respaldan y nos dan un fuerte impulso también para que esto sea posible y bueno pues desde luego en el caso de hoy nuevamente agradecer una vez más a nuestra ponente a todas y todos ustedes muchas gracias que tengan muy buena tarde y que disfruten el fin de semana gracias gracias doctora gracias muchas gracias agradecemos la presencia de todas y todos ustedes a esta actividad y que tengan muy buen día hasta luego así es hasta luego gracias gracias gracias